Muestrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy. Digno de amor, te daré mi adoración. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Muestrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, aquí estoy, tómame tal como soy. Digno de amor, digno de amor, te daré mi adoración. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Oh, Dios. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu amor no me falla Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel siempre será Tu amor, tu amor no me falla Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel siempre será Dios siempre será Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de maravillas